Todavía no me trago el Esto de perderte Yo te sigo amando Para tu buena suerte Tantos años, mil historias Y un millón de besos Dime dónde entierro Todos los momentos Solo quiero que tiremos Todos los recuerdos Dime por favor Que aún me queda tiempo Que aún nos queda tiempo Tiempo pa' que entiendas Que lo nuestro es algo verdadero Déjame abrazarte Quítame este miedo Me lastima ver Cómo te estoy perdiendo Tiempo pa' que entiendas Que este amor no ha terminado Voy a darte besos Que guarde mis labios Me llevan tu nombre Y siguen esperando Tiempo pa' que entiendas Todo esto que ahora estoy sintiendo Solo hazme un favor Y ya no te molesto Por favor regálame un poco de tiempo Tiempo pa' que entiendas Tiempo pa' que entiendas Que lo nuestro es algo verdadero Déjame abrazarte Quítame este miedo Me lastima ver Cómo te estoy perdiendo Tiempo Tiempo pa' que entiendas Que este amor no ha terminado Voy a darte besos Que guarde mis labios Pues llevan tu nombre Y siguen esperando Tiempo pa' que entiendas Todo esto que ahora estoy sintiendo Solo hazme un favor Y ya no te molesto Por favor regálame un poco de tiempo Tiempo